Vamos a ver, El desencanto. Yo creo que El desencanto fue una de las tres o cuatro películas fetiche de la transición. Yo recuerdo ir al Palace, el Palace era un pequeño cine que había en el Hotel Palace, que alquilaban el ESO, que ya cerró hace tiempo y que estaba ya bajando hacia Neptuno, y ahí pues era un cine un poco de culto también, últimamente medio de arte y ensayo. Sí, un poco progre, tal, con unas butacas desvencijadas de terciopelo rojo, creo recordar, ¿no? Sí, creo recordar, bueno. Entonces, pues nada, la fui a ver y coincidí allí con varios amigos, creo recordar que fui con dos o tres amigos y coincidimos allí con Paco, ¿no? Con Paco Mbrá. Y, bueno, esto... Yo recuerdo que Paco estaba impresionadísimo. Y yo, pues la verdad, no entendí muy bien aquel descuartizamiento, no lo entendía muy bien. Luego ya lo entendí, ¿no? Ya cuando, con Michi y tal, ya lo entendí. Pero me pareció un ejercicio de canibalismo tremendo, ¿no? Yo que siempre he sido una persona, pues, que me he preocupado de conservar la llama de la unidad familiar que me transmitió mi madre cuando murió, tal, ¿no? Y que me ha costado muchos disgustos, muchos problemas, pero bueno, por lo menos, pues ahí está. El resultado de los esfuerzos, pues creo que la familia mía, pues poco más o menos. El caso de Fran, que te comentaba, pues es un ejemplo tal, ¿no? Pero yo aquello no lo entendía. Digo, ¿cómo es posible, no? Luego ya poco a poco le das la interpretación de, bueno, son gente con los viejos complejos de casta, de culpa, de vinculación a lo que ha habido y eso está ahora en acos y derribo. Empezaba, ¿no? Empezaba, ¿no? Muy tibiamente, ¿no? Y recuerdo que Paco en el país escribió unas cosas muy elogiosas de aquella película, ¿no? De... muy elogiosas. Yo, en aquel entonces, ya estaba... Había dejado la revista Gentleman, que la habíamos fundado Cebrián y yo en el 72, yo había sido director hasta mediados del 74, y yo ya estaba entonces en cambio de 16. Porque yo entré en cambio en mayo del 75, poco antes de... poco antes de... de la muerte de Franco. Hicimos el número, el famoso número de la muerte, con Hughes Thomas, en la portada. Y, bueno, volviendo a la película, pues aquello me dejó boquiabierto. Esa fue una de las películas de la transición y sin duda. Nosotros, la gente de la progresía, estábamos, pues eso, con todo el nuevo cine español, que era todo vehiculado a través del PC, la revista Nuestro Cine, Primer Acto, tal, todo el mundo de Ezcurra, el mundo de Triunfo, aquello lo... tal. Entonces, luego ya apareció gente, pues como Carlos Aura, bueno, el nuevo cine español, que se llamó, ¿no? Un poco siguiendo la ola de la Nouvelle Vague, de... De la Nouvelle Vague de... Francesa. Pero eso es más de la última, del tardo franquismo, es más desde los años últimos 60 hasta la muerte de Franco, que es quizá esa década 65, 75, ¿no? Que al calor de los Trifo y Godard y demás, y mal, y todo eso, surge aquí el nuevo cine español, con toda la gente, con Queregeta, con toda esta gente, con Erice, con Saura, sobre todo, La Caza, etc., todo aquello. Pero aquello era totalmente nuevo. Y yo a Chavarri le conocía... Yo recuerdo que estuve en su casa porque éramos vecinos, vivía en la ciudad de los periodistas, Jaime Chavarri. Y me acuerdo que estuve en su casa para hablar de la película y tal, sí. Estuve en su casa con un amigo, tenía unas alfombras persas muy bonitas que me impresionaron mucho. Y hablasteis de la película, ¿no? Sí, estuve hablando con él y me impresionó. Y yo no lo entendí, la verdad. No lo entendí. Vamos, quiero decir, sí entendí. Pero aquel exceso de cinema berritte y aquellas cosas tan... La violencia que subyacía debajo. Era todo un poco... Carel Reyes, ¿no? Era un poco de cine inglés desquiciado y psicótico, ¿no? Aquel fumar incesante de los protagonistas, ¿no? Sin venir a cuento, prender cigarrillos, tal. Con aquel nerviosismo un poco... Yo saqué una impresión bastante mala. Y yo conocía a Michi, ya conocía a Michi. Lo que no sabía es que estaba detrás de la forma en que estaba. Posteriormente ya... Y ahora llegamos a lo del Universal. Michi en la época... Michi era muy guapo, como todos sabemos. ¿Rubio? Bueno, sería rubio, pero enseguida se le puso el pelo blanco. 70. Montan el Universal. Que es un bar muy, muy sofisticado. Porque rescata todo el look... El look post-art-deco. El look del Sky y del look de la decoración años 50. De los silloncitos de Sky, las lámparas estas de opalina, traslúcida, tal. O sea, parecía un bar de los años 50. Que luego le copió el chicote, el nuevo chicote le copió bastante aquello. Y el Universal se convirtió... Pues claro, como íbamos allí, toda la pandilla... Pues claro, éramos todos amigos. Entonces, pues la pandilla era Aute, Charo López, Juanito Diego... Esto, Cuco Cerecedo ya no, porque Cuco había muerto en el 77. Entonces, el Universal fue un foco de actividad tal y de una notoriedad tremenda. Hasta el punto que Felipe González, en la Moncloa, en la famosa bodeguilla donde él invitaba de vez en cuando a gente allí a tomar copas con él y a charlar y tal. Llevo en muchas ocasiones a Michi Panero y a Amparo. Fueron allí a la bodeguilla a hablar. Y esa es la gran época de esplendor de Michi. Cuando tenía aquella cabellera ya canosa, blanca, enorme, tal. Muy frondosa, que decía que el hijo de la duquesa de Alba que le copiaba el Jacobo, el conde de Siruela... También estaba en la clave, haciendo la cosa, en la clave de Balbín, que ya ha cerrado. Entonces, bueno, yo siempre me he caracterizado por intentar ayudarle a los amigos, ¿no? Luego, pues oye, Michi era, pues eso, tenía esa cosa, como dijo una de sus novias, ¿no? Esta, la de la galerista, ¿no? Dice, aunque lo intentó, nunca hizo mal a nadie. Sí, dice...